Prodigio de fe Pormueve al Brasil La selva proclama orgullosa Ser madre feliz Y anuncia triunfar Brasilia nació Brasilia, Brasilia La orquídea más bella del Brasil A ritmos de samba, pandeiro y corazón Tu pueblo construye una patria mejor Brasilia, Brasilia, un himno al esfuerzo creador Milagro del siglo, vanguardia ejemplar De un mundo que anhela la paz América entera Te ofrenda su amor Y aplaude Brasilia en tu honor El amén El amén Y en un mundo que adoro Y en un mundo que anhela la paz Brasilia, Brasilia, la orquídea más bella del Brasil A ritmos de zamba, pandeiro y corazón Tu pueblo construye una patria mejor Brasilia, oh, Brasilia, un himno al esfuerzo creador Milagro del siglo, vanguardia, ejemplar de un mundo que anhela la paz América entera te ofrenda su amor Y aplaude Brasilia en tu honor En tu honor, en tu honor En tu honor, en tu honor En tu honor En tu honor, en tu honor, en tu honor